Yo soy Víctor Pizzi, esto es al sonar la campana por el financiero Bloomberg. Vamos a otro tema porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México será anfitriona de una reunión de expertos fiscales de la ONU para analizar la mediación en disputas fiscales internacionales. ¿Por qué es importante esta reunión? Se lo preguntamos a Edson Uribe, su Procurador General de la Prodecom, quien me acompaña en la mesa. Edson, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarte. Un gusto verte nuevamente por acá. Muchas gracias. Oye, cuéntanos de esta reunión de expertos fiscales de la ONU. ¿Por qué se eligió a México a través de la Prodecom? Durante el 2017, Víctor, tuvimos la oportunidad de compartir, tanto en el Pleno de Comité de Expertos Fiscales en Nueva York y en Ginebra de Naciones Unidas, la experiencia que en México estamos teniendo para resolver las disputas fiscales a nivel doméstico. Esto, los expertos que integran tanto el Comité de Expertos Fiscales como el Subcomité de Resolución de Disputas, les llamó la atención, voltearon a ver a México, porque ahorita a nivel internacional, sobre todo ante un entorno agresivo que se vendrá con la aplicación del Plan BEPS, necesitamos mecanismos eficaces para que si hay una disputa a nivel internacional en materia fiscal, a través, por ejemplo, de la mediación, puedan encontrarse soluciones y evitar la doble tributación en perjuicio de los contribuyentes. En pocas palabras, México está siendo vanguardia en el diseño de medios alternativos, en específico de mediación, para resolver los problemas fiscales. Incluso, Edson, este proceso de mediación ha sido tan exitoso como dices, que al final de esta reunión, que será la próxima semana, podría considerarse como una mejor práctica a nivel internacional. Exactamente. Nuestros objetivos son dos. En primera, es que este modelo de mediación, que en México se llaman acuerdos conclusivos, puedan identificarse como una mejor práctica para distintos países que son miembros de la ONU para efectos de disputas domésticas. Pero también, para que esta mediación mexicana, con mucho orgullo hay que decirlo, pues se tomen las características principales en aras de internacionalizarlo. Es decir, hay que destacarlo, Víctor, y Prodecon lo quiere hacer, no todas las referencias de México en el exterior tienen que ser necesariamente malas. En el diseño de medios alternos de solución de controversias en materia fiscal, México está siendo la vanguardia y es por eso que nos honra, que la primera reunión oficial del subcomete recién creado, pues México, a través de la Procuraduría, sea el anfitrión. Oye, pues lo mencionabas al principio, gran reto representa el tema de la tributación internacional ante la globalización de las actividades de las empresas. Es un entorno en el que los derechos de los contribuyentes, Víctor, van a estar en vilo. Ante una agresividad de los fiscos para ir en contra de planeaciones fiscales, que eso todos estamos de acuerdo, agresivas, pues también tenemos que poner en otra balanza los derechos de los contribuyentes y sobre todo que no sean objeto de doble tributación. Entonces, ante un entorno de una, déjame ponerlo así, intensidad en la detección de planeaciones fiscales agresivas, pues también a los países les tenemos que dar un mecanismo amistoso eficaz para identificar quién se queda con la renta en cada país. Si no, si hay doble tributación, Víctor, se acaba la inversión, se acaba la expansión de negocios y eso es algo que afecta el desarrollo de la economía de los países. México se ha venido adelantando en ese tema y la PRODECON ha estado, pues desde el año pasado, ha estado atenta a este tema porque le ha dado apoyo, asesoría a los contribuyentes ante la nueva herramienta digital del SAT. Algo que llama mucho la atención a nivel internacional es cómo en México el defensor del contribuyente, Víctor, es autónomo a la autoridad tributaria. Regularmente el defensor del contribuyente, que actúa en su mayoría como mediador en los países que tienen medios alternos, están dentro de la administración tributaria. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que aquí PRODECON, si bien formamos parte de la administración pública federal, pues no estamos dentro de la estructura del propio SAT. Eso nos da la libertad para sentarnos como mediadores y a final de cuentas dar buenos resultados. Porque este es un logro de país, Víctor, esto no es un logro de PRODECON exclusivamente. Tenemos que reconocer que tanto autoridades fiscales, en específico el SAT, como contribuyentes, ya están detectando que en México es mejor mediar y pagar la cantidad justa y legal de impuestos que irte a un juicio que te va a tardar 5, 5, 3, 7... Exactamente. La reunión, la conferencia es la próxima semana, 22 y 23, martes, miércoles. Correcto. La inaugura el jefe del SAT y la procuradora Bernal. Exactamente, van a ser dos días y, si me lo permites, el día 24, aprovechando que tenemos más de 35 expertos fiscales de todo el mundo, hicimos un evento abierto al público en general en conjunto con la Universidad Económica de Negocios de Viena para platicar, abrir también el debate, platicar un poco cómo nos fue al seno del subcomité de Naciones Unidas para también abrir el debate a cualquier interesado que nos visite. Eso es el 24. Exactamente. Los datos están en nuestra página. Te iba a decir, eso, quien tenga interés en estos temas puede conocer más información en la página de PRODECOM. Exactamente. Eso. Víctor, vive. Gracias, eh. Muchas gracias. Y mucho éxito en esta reunión y felicidades a la PRODECOM. Muchas gracias por el espacio. Buena anfitriona de este tema. Gracias. Gracias.